N desde España junto a Checa nos presentan el videoclip de su tema titulado Pantera, un material de muy buena calidad que merece reconocimiento. A continuación podrán escuchar un pequeño fragmento del tema y en la descripción encontrarán el link al videoclip original para que puedan revisarlo. Y además como de costumbre estaré saludando a toda la gente que vaya y deje un comentario con el hashtag Pantera. Ya comenzamos y de principio tenemos buenas noticias, de las mejores en este último mes. Me atrevo a decir que es la noticia más interesante que ha sucedido en septiembre. Se trata de nada más y nada menos que la confirmación de Kea como intérprete de la Visa Rap Music Session número 34. Algo que ya se venía rumorando días atrás y que hace apenas se confirmó. Kea es de los mayores exponentes del país a su corta edad y ha conseguido muchos éxitos. Como ejemplo tenemos el último tema Ayer me llamó mi ex que a poco más de un mes de su lanzamiento suma más de 60 millones de reproducciones. Kea se ha consolidado y ahora es un referente de la escena argentina. Así que bueno con esta noticia la gente se volvió loca. Pero hubo alguien que se volvió más loco y ese fue Visa Rap al pedir la cifra de 2 millones de comentarios en un post de Instagram para así poder lanzar la sesión. Lo más loco es que el post ahora mismo suma más de un millón y medio de comentarios. Un número bastante grande aunque no es suficiente ya que resta medio millón. Ojalá que esa cifra se logre. La última vez que Visa Rap pidió una meta de comentarios fue cuando se lanzó la Visa Rap Session de CRO. Pero solo fue un millón que se logró fácilmente. Ahora se duplicó esa meta y no sabemos si se logre ya que en realidad es muy loco. Pero bueno a pesar de todo los invito a que vayan y comenten ese post de Visa Rap las veces que sean necesarias para llegar a los 2 millones de comentarios. Yo sé que sí se puede y lo van a demostrar. Quiero hacer una pequeña pausa para saber cuál es la sesión que más les gustó de las últimas tres que se han lanzado. Se ven Kane, Kazu y Saramay. Comenta cuál de estas tres sesiones es tu favorita. Paulo Londra cumple un año de haber lanzado su última canción titulada Party hace un año que Paulo está inactivo y todos sabemos que se debe al problema con el sello Big Ligas. Actualmente no hay fecha para que Paulo vuelva a la música pero sí que ha demostrado interés por volver de nuevo. Hace poco por medio de Instagram se la pasó mostrando un par de temas pero nada oficial. De alguna manera no puede lanzar música como él quisiera. Su gente lo apoya y él sabe que hace falta nueva music. Por medio de Twitter alzó las siguientes palabras. Algún día volveré a sacar música y los que no quieran van a tener que verme sonreír. Esperemos que ese momento llegue ya que muchos de nosotros lo estamos esperando. Lucho anunció que este 2 de octubre lanzará su tema titulado Blindado Lucho viene de colaborar recién con el brasileño Mac Bus con el tema titulado Me Conocen. Así que bueno me gustaría saber cuánta gente espera el próximo tema de Lucho. Alain Verdier anunció que este 1 de octubre lanza su próximo tema titulado Subí. Ese mismo día estará festejando su cumpleaños. Alain es uno de los artistas que más trabaja y lo demuestra con cada tema que lanza. Él mismo produce su material audiovisual, se encarga de principio a fin y es de las cosas que más valen. Sus seguidores lo apoyan bastante por todo esto y la verdad es que cada día sube más y más. Esperemos que Alain logre llegar a donde merece estar. Tiago confirmó oficialmente que Lit Kila es el último artista en participar en el remix de Cerca de Ti. Así que el remix quedaría con la participación de Tiago, Rusher King, Seven Kane, Bobby, Toby y Lit Kila. Seguramente el remix romperá pero de momento habrá que esperar a que se confirme la fecha oficial para el lanzamiento del tema. Así que nada de mi parte eso sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.